El problema aquí en Puente Nuevo es que existen muchos usuarios, muchos pasajeros, pero pocos vehículos. Ellos tratan de respetar la distancia social, pero cuando llega un bus solamente se puede ocupar hasta el 50% de su capacidad. Entonces ahí empiezan los problemas porque intentan subir a como dé lugar para llegar a sus centros de trabajo. No hay carro, pues no hay carro. No hay carro. ¿Hay pocos vehículos? Sí, muy pocos vehículos. En este momento un efectivo de la Policía Nacional ha ingresado a este vehículo de transporte público para verificar que se esté cumpliendo la distancia social y que el vehículo no esté abarrotado de pasajeros. Esta es la caótica situación por la que miles de ciudadanos deben pasar a diario para poder subir a un vehículo de transporte público. Enormes colas, largos periodos de espera, desorden para subir a los buses, pero sobre todo muy pocos vehículos a disposición de los usuarios. Observen cómo se aglomeran estas personas para subir a este vehículo de transporte público. Aquí no se respeta la distancia social, pero también es una realidad de que faltan vehículos y hay una necesidad por abordar cualquier vehículo para que puedan llegar a sus centros de trabajo. La indicación de la Policía Nacional y la Autoridad de Transporte Urbano era clara. Los buses solo podían operar al 50% de su capacidad de aforo. Esto provocó que los vehículos sean ocupados por pocos pasajeros, generando un mayor tiempo de espera para los demás usuarios. ¿Tienes tiempo esperando un vehículo? Oye, esto es una hora. ¿Una hora? Una hora. Para huachifar. Nos perjudica un poco en tiempo, pero es lo más apropiado para evitar que nos contagiemos y todo ese tipo de cosas como lo que hay ahorita en la calle. Son 20 minutos que llevo acá esperando ya. ¿Es normal esperar ese tiempo? No. Con el tema que es uno por asiento, está demorando ahorita todo esto. Una de las medidas tomadas por la Policía Nacional es que en estos asientos dobles solamente puede viajar un pasajero para que de esta manera se reduzca la posibilidad de contagios. No se está permitiendo que viajen dos pasajeros juntos. Pero las largas colas no son exclusivas de Puente Nuevo. En otro sector de la capital también se registran aglomeraciones a diario ante la falta de unidades de transporte público. Y la situación en la estación Gamarra del Metro de Lima también es bastante caótica. Observe la gran cantidad de usuarios que han llegado hasta este lugar para tratar de abordar uno de los vagones del Metro de Lima. Y en la cuadra 3 de la Avenida Aviación, observe cómo se ha formado esta larga fila de usuarios que están esperando durante más de media hora. Aquí hay que esperar primero para ingresar a la estación. Luego para que llegue el tren cuyos vagones se suelen ocupar rápidamente, ya que los asientos son muy pocos y se suele viajar de pie. Cuando ingresan al vagón, ¿cómo se distribuye para no estar muy bien? Pues el metro de distancia, aunque es complicado, pues no trata, por eso a veces hay que esperar un poco más, porque si no viene muy full, muy lleno. Entonces hay que esperar, subir, esperar un metro de separarse. Es difícil, pero es complicado todo. En el tren por asiento, de cuatro son solamente dos personas y un metro de distancia. Con la escasez de vehículos de transporte público, el caos, desorden e imprudencia han dejado las pistas limeñas para ubicarse ahora en los paraderos.